Primeramente Dios y el santo más veloz, a mi anaconda Vamos a bailarla, todo mundo arriba Eh, 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 vaya, va acá, vaya, va acá Hoy no más, venga ese sabor Vamos a presentarles un demita, una agrupación más sólido pirata Eh, 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 eh Bailes sonideros en acción Zacateco, ayer el caballo Ya llegamos, saludos para el Benio Chagelgari Para mi yo, para mis heladas, Góligo Hoy no más, vayá, 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 vayá Ocho de Andayo, Berdy Yancey Para mi carneta Chimino, siempre siguiendo la huella Sonido pirata, allá la venga nevada Ya llegamos, para Servicio Tomotil, pa' acercar Para Doña Emi, en el sucibe para el vaso Y el sonrisa hacia el famoso Corina Y no nomás, saludos para los mugrosos del taller Para Octavio Ángel, para Wilson y el Chiquis Que bailen mucho Cholondrina Ándale papá, toda la bandera Cumbia, pera, sonidera, pique ese sabor Taca, 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 taca Ya llegamos, pa' allá, pa' acá, venga ese chaval, vamos a bailarla Bueno, esto se va para porciones de Chile Caudillas, para Cádiz, para El Cáquis, para Hermosa Eli, Chaparita Danda D, HP, Chocos Destructores Niños, Tepa, La Pura Lumbre Todos los Panchitos Zacateco, ya llegamos, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a saludar con la voz de huevos, los pochos de Ataño, el Febi Para que esos van las pegas de patas, desde el canalito Chimino, toda la vida El pollito Javiota, el de Brunito, el de Baratoga, el deónico, el pequeño Luisito Hasta la playa del Carmen, Quintana Roo, los niños de la Reforma Ya llegaron los bombes de la Farmacia, donde andan y vemos, la plaquita del Huepa Ya nos acompaña el famoso licenciado del amor de Chani Romero ¡Vaya en el gabacho! ¡Ándale, bocho! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Vamos a bailarla, ya llegamos, porque aquí estamos y no nos vamos Y si no nos vamos, mañana nos encontramos En exclusiva las más y nada menos, para todo el barrio Para mi vento de Río Frío ¡Ah, mi vento allá en Río Frío! ¡Viva acá! A ver, mi bocho, queremos que se avienten sus mejores pasos el día de hoy, mi cholondrina Queremos que se avienten todos sus mejores pasos el día de hoy República Sonidera TV ¡El gato ya en la gana! ¡El gato ya en la gana! ¡Arancuna ya en la gana!